¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. No sé por qué me metí a Discord, pero bueno, en fin. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 6 de los 7 chicos prodigios de Japón. Veikato el último capítulo. Veikato también la gente que dijo, me quedo unidos a religión. Todos nos queríamos unidos a religión, ¿vale? Es que... Es que... Es que... Por cierto. Iba a hacer una cosa. Y era que iba a mandar... Aquí está. Joel Vázquez, te mando saludos. Antes de que se me olvide. Porque es que ya me lo dijiste hace dos días. Y pues... Ayer me olvidé y hoy... Pues que se me olvidó. En fin. Y esto se va a subir el miércoles. Así que... Perdón. Así que... En fin. Todos nos unimos a la religión de... De camisa mal aquí. De los prodigios. En fin. En capítulo 7. Lirul parece acortar la distancia. ¡Ugh! ¡Ugh! Aunque era un jefe que continuó reformando uno de los otros basado en Dormund. Tuvo que prepararse para una colisión o gran escala con el imperio. Se preocupa a Oslo el Gustav. Un gobernador que gobierna la región norte. Su casa está atento a su terrible magia estratégica. De llamar Celestial. Que porque de verdad que... Ningning se ha enterado que había un estomago aquí súper O.P. Y... Y nada. Joder Ningning. ¿Cómo? ¡Uff! Ningning. Este me encantó el capítulo. Ningning. Me encantó. Vale. O sea. Ningning tenía un potencia que es que... Estaba badeando. Pues me encanta Ningning. Y también me encanta hoy. Y la doctora igual. Y elirul. Más bien Ringo sería mi hija. Pero bueno. Por otro lado. Lirul no pudo decirle al jefe las gracias que recibió. En fin. De verdad que le recortó. Que estaba diciendo. Gracias a su casa. Lirul decide enfrentarlo desde el frente a un jefe que es... Se está evitando. En ese momento en la remota aldea de Elm. Se enfrentó a una prueba con Logum. Va. Que estamos viendo aquí a... Lirul con su casa que le tiene tumbado en la silla. Oh 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 oh. Ay la niña que rescató el mercader. El diablo mercader. Que se traba y le da la mayonesa. Vale. Aquí estamos viendo a Ningning con... Con el este. Con el hijo de... Y la otra. Que ni se te ocurra hacerla nada. Ningning es mía. Vale. Por favor. Deja tus ojerejas de mapache. Vete con rastalia. Ah no. Que te pega. No fumi. Váyase con alguien de su pueblo. Porque Ningning es mía. Vale. Así que venga. Hasta la próxima. Ringo está celosita. Uh celosita. Verás tú. Verás tú. Cago en la puta. Doctora. Era Kansaki creo que la doctora. Kansaki Aoi. Uh. Madre mía. Qué rico. Se viene suculencia. Dios mío. Quiero ver cómo hagan esa religión. Eh Prince. Prince. Pero bueno. Espero que no sean muy bañiqueñas. Son mías. Son mías. Pero bueno. En fin. Como sabéis. Prince es como que el... O es Dios. O es el Dios de esa religión. O era... Ah sí. Creo que era el Dios de esa religión. Era el Dios que ha inventado su casa. Y todos estos... En fin. Nada mal eh. Pero también que hay que traer un poquitín de traumas a la sangre. Porque cuando vimos el asalto a Findolf. En el castillo de Findolf. Pues vimos que estaba... Cuando vio sangre y todo eso. Estaba en plan de... ¡Sangre! O sea. Algo pasó con él. Para que tenga trauma a la sangre. No es que tenga asco. Que lo mismo puede tener asco. Sí. Pero algo tuvo que haber pasado grave también. Pues nada. Vamos a ver el avance. Si gale. Y disfrutadla. ¡Gracias! 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 Pero vaya batia con la suculencia a ver vamos a pasar como se ha venido la pobre la pobre niña que había recogido el El alcalde pues esta muriendo a ver va a pasar ¿Ru-chan se llama? El sensei esta estudiando o algo asi que esto con el sensei bueno aquí no no esta ahi Y su padre parece que esta recuperando ya al alcalde Bueno aqui parece que esta aqui Ah te juro es Kansaki creo creo que es Kansaki no es Ranko Es Kansaki creo que se llamaba Vale esta viendo y tomando informe al padre al alcalde Osea al padre de Winona Algo le pinta mal a Kansaki La pobre Lori se nos ahoga ahi A oi Jode la ve Jode el Kansaki Uuuu Madre mia eh Pero madre 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 mia Oye que es una pasada en Es una pasada en Kansaka En Kandakawa Jode el Kansaki Jode el Kansaki Aquí se notaba Aquí esta tapado Maldición Adios Como una Porque se veria mas la doctora que Aoi Pero bueno Aoi tambien tiene su potencial eh No creas Prince esta verdad Dime que no estais en el mismo año o que estais al mismo tiempo por favor Dime que estais en otro lado Porque si no este Prince tiene puta suerte Bueno aqui esta hoy lavando el pelo a 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 Si Dece Chino Hay es un beso Ahora Che Esta A A A A A A A B A A Lirul está nerviosa, quería agradecerle y me imagino por qué Ringo está celosa, pobrecita, está seria, está ahí pensativo, está pensativo ahí en su casa, está viendo muy preocupado a Lirul, no entiende, están pensando en asesarse, lo que quieren hacer, y Lirul le empuja a ahí, Lirul, está diciendo gracias y todo, y momentos románticos se vienen entre ellos ahí, a menos que alguien lo interrumpa, cosa que me imagino que va a pasar, así que pues nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima. Lirul, está diciendo gracias.